Ahora que hacemos el programa Nacho, ya que lo dijiste. Señores, buenas noches, soy Luis Novarecio, hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortel y Martín Angulo. Hoy están con nosotros un gran gusto, Beatriz Arlo y Gabriel Rolón, en este día viernes, para pensar la política, para pensar lo que estamos pasando en este momento muy particular. Enseguida te repaso con Rosario, Nacho y Martín, lo que se decidió, que de alguna manera fue lo que se anticipó en este programa anoche con el decreto a nivel nacional, con lo que pasa a nivel de la ciudad. Ya nos está escuchando Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, ¿cómo le va? Bien, gracias. Perdón si estaba uno de nuestros compañeros que no te saludé, a uno de nuestros mobileros. Está Lili, hola Lili, perdón, 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 pero mala mía, hoy es un caos absolutamente nuestro, es un caos lindo, quiero decirte. Diego... Totalmente, pero es importante que hables con él. Ahí está. Diego, para tratar de graficarle al porteño que nos está viendo en este momento, desde la hora cero, volvemos a una situación de restricciones, pero con mayor amplitud de nocturnidad, ¿digo bien? Sí, con mayor amplitud comercial. Los comercios, tanto esenciales como no, van a poder estar hasta las 23 horas. La circulación se restringe de 12 de la noche o 0 horas a 6 de la mañana. A partir del lunes vas a tener shoppings que van a poder funcionar, porque uno habla de los shoppings, pero son comerciantes que están adentro de los shoppings y que generan muchos puestos de trabajo. También a partir del viernes, de la semana que viene, viernes 18, todo lo que es cines, actividades culturales, teatros, actividades religiosas, digo con aforo, hasta el 30%, digamos, estamos retomando la actividad económica y consolidando la educativa, que ya venimos de tres meses de presencialidad en lo que es esencial, primaria y especial. Y ahora avanzamos con la secundaria que estaba hasta hoy bimodal en primer y segundo año, toda la secundaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año bimodal, o sea, días presenciales y días virtuales, que nos da un paso hacia adelante en los temas centrales que nosotros tratamos, que es la educación y el trabajo de la gente. ¿Sorprendió la decisión de Axel Kicillof de reabrir las escuelas? ¿Lo esperaban en la Ciudad de Buenos Aires este salto de alarma a alto riesgo y que la provincia se uniera a lo que había decidido la Ciudad de Buenos Aires en soledad y con un litigio judicial muy fuerte con el Gobierno Nacional? Bueno, nos parece muy importante. La verdad que todo lo que nosotros dijimos el día uno con Horacio, lo último que vamos a cerrar es la escuela y lo primero que vamos a abrir es la escuela. Y lo estamos haciendo y que la provincia lo haga me parece muy importante. Para mí cada día de clase de los chicos cuenta, por supuesto cuenta con el cuidado que tiene que tener, con las protecciones que tienen que tener. Ustedes saben que la tasa de contagiosidad en la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas, ha sido menor al 2%, menos del 2% ha sido esa contagiosidad. Digo eso porque la gente se cuidó, porque los chicos se cuidaron, porque los docentes se cuidaron, porque se cumplieron las burbujas. Es lo que tenemos que hacer. Así que me parece muy positivo. Santilli, ustedes tomaron medidas que, más allá de que la Capital Federal continúa en alarma epidemiológica, son de una zona de alto riesgo, como por ejemplo la apertura de gastronómicos, de shoppings y demás. Al principio de la semana se veía igualmente una coordinación con el Gobierno Nacional de que sí se tenía que avanzar en mayores flexibilizaciones. ¿Se habló esto también con el Gobierno Nacional? Bueno, hubo diálogo, por supuesto. Hubo reuniones del jefe de gabinete. Nosotros hemos dialogado intentando coordinar, sobre todo horarios, horarios, porque la General Paz y el Riachuelo no separan lo que la gente une. Uno puede mirar a nuestra ciudad por los 3 millones de personas que habitan y duermen todos los días, pero durante el día, en un día sin pandemia, o sea, pre-pandemia, tenías entre 3 y 4 millones más de personas que llegaban a la ciudad. Entonces, esa coordinación debe existir, nosotros tratamos de hacerlo. Hay veces que nos ponemos de acuerdo y otras veces que no. Nosotros tomamos las decisiones en función de datos contundentes de la epidemiología, digamos que tiene que ver con los promedios de casos bajaron de 2.600, la última conferencia de Horacio promedio día a 1.600, el R está en 0.90, la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva, subsector público el 71%, obviamente la terapia intensiva cuesta más que baje la cantidad de ocupación, pero bueno, pero estamos en ese camino, estamos vacunando muchísimo, la Ciudad de Buenos Aires ya alcanzó el 36% de su población con al menos una dosis. Vamos en ese camino, pero hay que seguir cuidándose. Santilli, hoy Horacio Rodríguez Garreta dijo que no va a haber cambios en la fecha de las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires y en los últimos días se comenzó a discutir si conviene, por la situación que se vive, que haya movimiento de gente por estas vacaciones. En el gobierno de la ciudad tienen una postura al respecto de si van a recibir personas de distintos lugares del país durante las vacaciones de invierno. Bueno, lo primero que hemos hecho es tomar la decisión de que continúan en el periodo del 19 de julio al 30 de julio. Lo segundo es que la Ciudad de Buenos Aires tiene abierto un montón de centros de testeo para, ya hasta ahora, además estamos testeando a los chicos, ya empezamos no solo a los docentes, a los policías, a las personas que salen de la ciudad, que vuelven de la ciudad, vamos a testear a todos y están los centros de testeo en cada una de las comunas disponibles para la gente. Nosotros queremos que haya actividad económica, nosotros queremos que la gente pueda conseguir su trabajo. Siete caídas de desempleo en la ciudad son generados por las pymes. ¿Quiénes son nuestras pymes? Los gastronómicos, los comerciantes, los hoteleros, digamos, toda una actividad que sufre y que ha sufrido la pandemia. Así que todo lo que podamos hacer para sostener la actividad económica lo vamos a hacer, pero con el cuidado que tenemos que tener. La primera condición que tenemos que poder reflejar es previsibilidad para que la gente pueda prever. ¿Qué significa eso? 19 de julio al 30 de julio vacaciones de invierno. Si no, los papás, las mamás, la comunidad educativa, los comerciantes, todos los que tienen que trabajar no pueden proyectar su vacación o su trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo segundo es ver cómo evoluciona la pandemia. Y yo, como lo decía Quirós hace un rato, el ministro Quirós decía, para nosotros es muy importante la meta de fin de junio. ¿Por qué es importante? Porque en los próximos días, si llegan las vacunas, si están las vacunas, vamos a estar vacunando al 40% de la población con al menos una dosis. Que obviamente tarda biológicamente 15 días en hacer funcionar esa vacuna. Entonces, fin de junio es clave para nosotros. Eso no significa que a partir del fin de junio se acabó. No, 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 no. Entramos en un invierno más duro, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener nuestra previsión, tenemos que vacunar. Esa vacuna empieza a hacer efecto. Bueno, por ahí, llegar a la primera semana de julio con una previsión distinta y con una curva de casos que está descendiendo hace dos semanas que probablemente, si Dios quiere, esté más abajo y ahí es donde poder tomar otro tipo de decisiones. Vamos semana a semana viendo. Da la impresión, Diego, cuando uno ve los anuncios, es que ya corren por carriles separados la nación de la ciudad, incluso de la provincia. Digamos, aquella idea de los anuncios tripartitos, consensuados, parece que ya no, digo, tiene que ver con las clases en algunos lados, sino, por lo cual mi pregunta es, estos anuncios que ustedes hacen, en la nación son tres semanas, ¿duran cuánto? O sea, ¿hasta cuánto van a ir, este, hasta cuánto va a persistir este régimen de restricciones en la capital federal? Bueno, nosotros, en términos de restricciones en fechas, hablamos de las mismas fechas que hablamos, que habla la provincia, la nación y la ciudad de Buenos Aires, hay que coordinarlo. Lo que sí vamos a evaluar todas las semanas, que no necesariamente tenga que llegar las medidas que acabamos de tomar con Horacio en las tres semanas, vamos a ir evaluando los casos, porque por ahí podemos avanzar dentro de algunos días con algún, un paso hacia adelante con otros sectores, va a haber reuniones con el sector de los gimnasios esta semana, el martes, va a haber con otros sectores, va a haber, vamos a ver cómo evoluciona la gastronomía, recordemos que a medida que se, que empiece julio seguramente haya mayor invierno o mayor, las temperaturas bajen más, entonces probablemente tengamos que pensar, si la pandemia nos acompaña, en pensar en el aforo. Vamos analizando semana a semana y día a día, pero en principio vamos por tres semanas, pero analizando todas las semanas qué tipo de actividad económica podemos ir acompañando. Para decirlo, esto en términos administrativos concreto, qué puede pasar con cada una de las actividades, digámoslo en términos políticos, ¿la relación política entre la ciudad y la nación está quebrada? Yo digo que hay diálogo, hay diálogo, hay veces que nos ponemos de acuerdo, hay veces que encontramos esa sintonía fina, hay veces que no, y bueno, pero es propio de cada jurisdicción, no es lo mismo el tamaño de la provincia de Buenos Aires que el tamaño de la ciudad, no es lo mismo la acumulación de la población en la ciudad de Buenos Aires que en otra jurisdicción, no es lo mismo la actividad económica de servicios en la ciudad industrial en otras provincias, por eso uno trata de defender al comerciante en la ciudad de Buenos Aires, porque son nuestras pymes, son donde se generan 7 de cada 10 puestos de empleo, entonces hay diferentes situaciones, sector cultural, sector cultural es muy pujante, central, bueno, la ciudad de Buenos Aires fue la tercera oferta cultural del mundo detrás de Londres y New York, prepandemia, bueno, tenemos que volver a recuperar en términos de teatros independientes, hay mucha gente que trabaja allí, bueno, son todas las áreas que tenemos que poder poner a pleno si la pandemia no lo permite. Santilli, están monitoreando y están con preocupación por la variante Delta, hace un mes o un poco más llegaron dos viajantes de Europa con esta variante y le pregunto también porque lo que está demostrando en Gran Bretaña es que esto cambia, esta variante cambia el plan de vacunación, que ya no sería con 90 días, sino que es necesario una dosis y dos dosis ya dentro de los 30 días. Bueno, es clave seguir el tema de las, de las diferentes cepas, por decirlo de alguna manera, variantes, es clave y por eso hay que acelerar la vacunación, lo decía Horacio recién en su conferencia, decía, es importante que te vacunes por vos, pero también por el otro, para evitar esa, no sé si llamar la mutación, diferentes cambios de cepas o articulación que genera ese virus cuando entra. Entonces, es importante vacunarse, todo aquel, nosotros ya avanzamos, todos los mayores de 60 años que se empadronaron, están vacunados, por lo menos de una dosis, también todo el personal docente, trabajadores de la seguridad y las personas con enfermedades preexistentes de 18 a 59. Estamos terminando los de 55, población general de entre 55 y 59 años y si Dios quiere la semana que viene podemos empezar, o en los próximos días podemos empezar de 50 a 54, ojalá me toque porque es donde me toca a mí, quiero vacunarme, me toca ahí, quiero vacunarme, o sea, hoy me empadroné, esperemos que me llegue mi turno, entonces digo, le tocó a Quiroz, le tocó a Horacio, bueno, me tocará a mí seguramente la semana que viene, si están las vacunas, así que ahí iré, con la vacuna que haya me vacunaré. Sí, Martín. Santilli, siempre que hay un recambio de las medidas restrictivas, siempre está la discusión sobre quiénes pueden utilizar el transporte público. En la ciudad de Buenos Aires, ¿se mantienen los esenciales que lo venían utilizando hasta ahora? ¿Se agrande esa lista? Hasta el momento se mantienen los esenciales, vamos a ver la letra fina del decreto, pero hasta ahora se mantienen los esenciales y digo por qué, porque ahí es la multimodalidad lo que hay que mirar, hay que mirar tren, colectivo, subte, si bien nosotros regimos, somos autoridad de transporte en términos de subte, la persona que viene de la provincia, que viene en tren, conecta con el subte o viene del subte del trabajo y se conecta con el tren o con el colectivo, hay que trabajar la multimodalidad, en principio sigue con esencial, vamos a ver la letra fina del decreto. Diego, para clarificarle a la gente, ¿qué va a poder hacer aquel comerciante a partir del día lunes? ¿A qué hora puede abrir? ¿A qué hora tendría que cerrar? ¿Y hasta qué hora puede caminar por la calle? Porque no termina de quedar claro en tantos horarios, hay horarios en provincia, horarios en ciudad, ¿a qué hora puede abrir el negocio el comerciante? A partir de mañana, de mañana, el comerciante puede abrir hasta las 23 horas, sea esencial o no sea esencial. Peluquerías, por ejemplo, pueden abrir. Así es, peluquerías, comerciantes, pueden abrir hasta las 23 horas y a las 24 horas es el horario de restricción de circulación de 24 horas a 6 de la mañana. El lunes van a poder abrir los shoppings y los comerciantes que están dentro de los shoppings. Y el viernes van a poder abrir las actividades culturales, cine, teatro, centros culturales que también han sufrido mucho y que han aguantado todo este tiempo. Así que eso es lo que vamos haciendo en etapas. Perdón, ¿hasta las 23 en los negocios gastronómicos es al aire libre o volvemos al viejo aforo del 30% bajo techo? Claro. Lo que anunció Horacio hoy es hasta las 23 horas al aire libre. Iremos viendo en las semanas si tomamos alguna decisión respecto del adentro en los restaurantes. Pero en principio, para mañana, para el domingo, vamos a ver el lunes, es al aire libre. Y con el distanciamiento que se había establecido en cada uno de los restaurantes. La posibilidad de volver adentro con el 30% que en algún momento se había establecido, todavía no está establecido. Todavía no está establecido y lo vamos a analizar en el transcurso de la semana. Vamos a ver que siga descendiendo esta curva de casos, que sigan sucediendo las cosas que están sucediendo en este momento que son para bien, digamos. Diego, seguime y corregime si me equivoco. ¿Está todavía Ciudad de Buenos Aires en zona de alarma? Mirá, nosotros hemos tomado desde el día uno, Nacho, la decisión de analizar los parámetros de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son los parámetros de la ciudad? Contagios, R, tasa de ocupación de camas de terapia intensiva y diferentes variables de cepas, vacunación, se le agrega testeos. Todas esas son las variables que tomamos. Y nosotros seguimos tomando la decisión de la misma manera que la tomamos desde el día uno. Claro, no, no, porque según el semáforo epidemiológico del Gobierno Nacional, la ciudad estaría en zona de alarma y la provincia estaría en zona de alto riesgo. Te quería consultar si me decís que no lo miran ese mapa, pero si entendían por qué la provincia estaba en zona de alto riesgo y la ciudad en zona de alarma. Mirá, no es que no lo miramos. Es que tomamos la decisión del día uno. Obviamente se le fueron agregando diferentes situaciones. Vacunación no tenías el año pasado, o no la tenías hasta enero de este año, y ahora la empezó a tener. Es algo adicional que se le agrega. Yo te conté recién, nosotros recibimos un millón cuatrocientas y pico mil vacunas y ya aplicamos el 97% de ellas. El 36% de la población está vacunada con al menos una dosis. El 10% de la población tiene ya dos dosis. Todo eso incide en la tasa de ocupación de camas, incide en contagios, incide en un montón de situaciones. Esas son las variables que toma la ciudad. Desde el momento uno, obviamente, se le fueron agregando otras variables cuando fuiste testeando mucho más. Tenemos cuatro millones de testeos, ya llegamos al cuatro millón de testeos. Se le agrega ahora la vacunación. Son diferentes situaciones. Después, a partir de allí es como tomamos las decisiones en la ciudad. Dos consultas para hacerte brevemente. La primera, ¿en qué estado y con qué laboratorio se está la posibilidad de compras de vacunas por parte de la ciudad? Bueno, un dato positivo. La verdad que el Ministerio de Salud de Nación aprobó el uso de la vacuna CanSino, que es donde nosotros estábamos también trabajando en un contrato de compra. Y si Dios quiere, en breve vamos a tener algún dato positivo y podemos anunciarlo. Cuando tengamos un contrato final lo vamos a anunciar. Nos gusta, por lo que sea, Luis, nos gusta con datos claros y contundentes tomar decisiones. Así que es un paso positivo porque nos permite avanzar en la última etapa, ¿no? O sea, en la etapa de firma de contratos y de definición de fechas. Y después el Ministro de Salud con el equipo nuestro está trabajando en otras alternativas que, si Dios quiere, las podemos anunciar en algún momento cercano. ¿Se creó un semáforo con ofertas y viabilidad de cada una de las vacunas para ver cuál es conveniente y cuáles pueden comprar? No sé si es un semáforo, la palabra semáforo, pero sí diría un análisis concreto y cierto porque hay un montón de opciones en el mercado y hay muchas opciones, por ejemplo, con vacunas chinas y rusas, pero después no está la autorización de que esas vacunas salgan. Entonces la autoridad política o la embajada te determina, miren, si es verdad que tal industria o tal comercio tiene la capacidad de cupo para enviar vacunas, pero nosotros no estamos autorizando para otros países. Entonces todo ese tipo de dificultades existen, así que hay dos o tres casos que nosotros estamos muy cerca y ojalá podamos lograrlo. Dos últimas más políticas. No sé si has tomado nota. La corriente Patria Grande, entre ellos encabezada por Juan Grabois, convoca a formar brigadas educativas a militantes y no militantes que tiendan a ayudar a los niños y niñas citotextualmente a recuperar lo que perdieron en estos tiempos de pandemia, enfocándonos principalmente en la lectoescritura. ¿Te merece algún comentario esto? Brigadas educativas. Para mí lo más importante es que los chicos vuelvan a la escuela, que son nuestros docentes que han hecho un esfuerzo monumental este año y pico de pandemia en poner el cuerpo a distancia. No es lo mismo enseñar a distancia que enseñar con la presencialidad. Y no es lo mismo tampoco para el chico, y no es lo mismo para los papás y las mamás. Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo desde el Estado para que las escuelas estén abiertas. Nosotros estos tres meses, que los colegios los pudimos mantener con presencialidad, es absolutamente distinto el aprendizaje de los chicos. Es otra situación. Y lo hicimos para la primaria. ¿Por qué lo hicimos? Porque sanitariamente no tenían que usar el transporte público, porque ustedes saben que uno de los requisitos básicos de la asignación de vacantes a los chicos en primaria es la cercanía a la escuela. Lo hicimos porque consideramos que eran los chicos que más necesitábamos. Después lo hicimos con los chicos de primer y segundo año, donde tenés un factor de repitencia y abandono que tenemos que poder lograr que no suceda. Y ahora fuimos con la bimodalidad de secundaria. Yo creo que los chicos tienen que estar en las escuelas. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que los docentes les enseñen. Hoy fue impactante ver la 9 de julio copada de militantes. La decisión de la ciudad fue baser, permitir este tipo de movilizaciones. La verdad que era una invitación a la transgresión, al distanciamiento, a los cuidados epidemiológicos y demás. No nos hacen nada bien. Nada bien en un momento donde hemos logrado estas dos últimas semanas bajar la curva, que los casos bajen. No que bajen a decir se terminó para nada. Estamos lejos de esa situación. Y la verdad que no ayudan. No ayudan los problemas que hubo en Puente Porredón. No ayuda la cantidad de manifestaciones que venían marchando desde provincia. No ayuda la aglomeración en la 9 de julio, como vos planteás. Vos sabés, Luis, que en la ciudad de Buenos Aires el 90 y largo por ciento de las manifestaciones nada tiene que ver con temas de la ciudad de Buenos Aires. Sí tuvimos uno acá hoy, que sí tiene que ver con un tema en la ciudad, que es reclamando los gimnasios. Y bueno, hay que entenderlos, hay que tratar de acompañarlos, hay que tratar de darles una solución, porque hay un sector que tiene muchos empleados, que tiene muchos trabajadores, que son pymes, que necesitan generar ingresos. Nosotros lo acompañamos con impuestos, excepción de haberes, excepción de ingresos brutos, pero no alcanzan, quieren trabajar. Entonces, la verdad que no ayudan las manifestaciones. Pero digo, ¿se van a seguir permitiendo? El poder de policía lo tiene la ciudad. ¿Se van a seguir permitiendo? Bueno, ahí, a ver, ahí hacemos un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque la gran parte de las manifestaciones vienen de la provincia de Buenos Aires. Tuvimos manifestaciones que venían en tren, en constitución y bajaban. Hay que coordinarlas. Y también hay un derecho constitucional, Luis. Digo, yo no estoy de acuerdo, pero hay un derecho constitucional. Y ante ese derecho constitucional, pedirle a la gente que tiene que mantener distancia, que tiene que usar el tapabocas, que tiene que cuidar al otro, que tienen que cuidarse. Tratar de evitarlas. Yo sostengo que hay que tratar de evitarlas. Lo dije en todos los casos, en el velatorio de Diego, del más grande de nuestra historia. Lo digo en cualquier tipo de situaciones y eventos que no son deseados, porque es un riesgo. Es un riesgo y además es un riesgo en un momento donde lo que tenemos que hacer es bajar más la curva, bajar la cantidad de camas de terapia intensiva para que haya más actividad económica, cuidar el trabajo de la gente y empezar a recuperar la esencia nuestra. Educación y trabajo, educación y trabajo. Está claro. Liliana Caruso, ¿querés decirle algo más para despedirnos a Diego Santilli? Sí, hay algo que quizás, para precisar el tema de los shoppings, que sí van a tener aforo, porque hoy se habló de eso y me parece que no lo detallamos y me parece que sería importante saberlo. Tenés razón, tenés razón, es una buena pregunta. A partir del lunes, con un aforo de una persona cada 15 metros cuadrados, van a poder abrir los shoppings. Y ellos lo han controlado bien. En el momento que les tocó funcionar de esta manera, funcionó muy bien. Tienen un contador en la entrada, funciona la verdad que muy bien y son comerciantes que tenemos que proteger también. Muchos comerciantes que hay que proteger. El patio de comidas, no, eso no. Exactamente, es decir, están habilitados los comercios, no los patios de comida, están habilitados los shoppings hasta las 23 horas, tienen un horario menor, pero ellos tienen un horario especial desde el mediodía, porque lo plantearon por el turno de sus trabajadores, pero a partir del lunes pueden abrir y van a poder hacerlo con una persona cada 15 metros cuadrados, no los patios de comida, hasta que no tengamos un aforo en la gastronomía adentro, los patios de comida no lo podrán hacer. Bueno, me voy a conversar con Beatriz Arlo, así que se me escapó el tiempo, pero vas a ser candidato a diputado en la provincia, ¿no es cierto? Yo voy a estar donde mi espacio lo necesite, pero mientras tanto, mi cabeza está puesta acá. Está bien, pero digo... Pero voy a hacer eso, todavía no está definido... Pero está para mí la intelectual más importante que tiene la Argentina, la persona con la que yo más me siento a pensar. No le puedo decir, Beatriz me acaba de decir que le va a estar donde está el movimiento. No, el movimiento son los peronistas. Y esperemos a ver qué va a decir María Eugenia cuando vuelva, esperemos, esperemos, tengamos... Hoy la cabeza tenemos que tener puesta en recuperar el trabajo de la gente, la educación de los chicos, vacunar, 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 vacunar y vacunar. Patricia Bullrich dijo que María Eugenia tiene que estar en la provincia, ¿está bien? María Eugenia tiene que decidir ella, no podemos ni presionarla ni pedirle a María Eugenia todo lo que le hemos pedido, ha estado, ha puesto el cuerpo, ha hecho un esfuerzo, un sacrificio enorme. Ella tiene que tomar su decisión. Gracias. Tenemos que respetar la decisión de María Eugenia. Gracias Diego y gracias Liliana. Gracias. Hasta luego. Beatriz, qué lindo verte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Ya con las dos dosis? Ya con las dos dosis. Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Caracterizame el momento Alberto Fernández, que va desde su abordaje de la pandemia, sus relaciones internacionales y su pelea interna. Algunos capítulos de ese momento, Alberto puede ser considerado responsable. Por ejemplo, el capítulo oratorio. Alberto, no sé por qué, o quizás sí sé por qué y lo podemos ver, Alberto que nunca posó de gran orador, de repente comienza a hacer frases. ¿Vos sabés que no hay cosa peor que alguien que no es buen orador haciendo frases? Es como alguien que no hace nunca una ironía y de repente decide ser irónico. Pésimo es. Y en general, Alberto parece una parodia de los oradores. Cristina es una buena oradora. Te puede gustar o no su estilo, pero es una buena oradora. Es una buena oradora casi espontánea. Aprendió muchísimo. Pero la oratoria, así como la capacidad para bailar bien, ponele, o para aprender rápidamente un deporte, tiene mucho de lo que uno trae. Después el aprendizaje perfecciona, pero tiene mucho de lo que uno trae. Alberto no trae el gen oratorio y no sé quién pudo aconsejarle que tiene que ser mavemente, que tiene que buscar comparaciones, metáforas y palajes, porque no le va a salir bien. Me parece que, no digo que necesite un asistente en discurso, pero me parece que los amigos le tienen que decir, ¿por qué no hablas como siempre, Alberto? Uno cuando revisa reportajes de Alberto Fernández, uno ve que hablaba como siempre, es decir, como un político que no pretendía la oratoria. Kirchner era un político que no pretendía la oratoria. Y sin embargo era muy persuasivo en lo que decía. Muy persuasivo, pero porque no hacía un gesto más allá de sus propias fuerzas retóricas. La cuestión es cuando vos haces un gesto más allá de tus propias fuerzas. Lo que le está pasando a Alberto es al buscar comparaciones, citas, citas mal citadas, porque en general no hay que meterse demasiado con eso, pero en general si uno no está acostumbrado a citar, las citas le salen mal. Que uno tiene como un diccionario de citas, si está acostumbrado a citar. Y si no le sale mal, puede aparecer Octavio Paz junto con Miguel Acevedo Mejía, que es casi lo que pasó. Claro, totalmente. Ahora digo, en esa, para mí, extremada verborragia, porque de golpe habla mucho, mucho de casi todo, yo a veces trato de, con cierta mirada benigna, digo, es que defiende él su gobierno, porque no hay quien le salga a defender, no hay Aníbales Fernández, no hay César Jaroslavski, qué sé yo qué. Ahora digo, en esa verborragia hay contradicciones flagrantes. Es porque no piensa lo que dice o no tiene claro o qué es. Yo creo que no piensa lo que dice sería, me parece que no podríamos decirlo nosotros, y yo no me inclinaría a hacer ese juicio. Yo creo que lo que sucede es que lo que dice es bastante complicado y él no ha sido nunca un orador que manejara temas complicados en larga duración, digamos, discursos largos, un discurso de más de 10 minutos ya es largo, para quien no lo tiene escrito, no ha sido nunca ese tipo de orador. vos le das a, para mencionarla de nuevo a Cristina, pero se lo das a Patricia Ulrich, que dice las barbaridades más extremas, pero las dice todas con un carácter muy persuasivo, muy persuasivo para quien no juzgue el tipo de ideas que pone así. Alberto Fernández no tiene eso. Y además ya no estamos en la época en que es indispensable que un político lo tenga. Ya no vivimos en esa época. Si ninguno de nosotros es demasiado bueno hablando largo y tendido con subordinadas y puntos y comas, ninguno de nosotros es demasiado bueno. No estamos en esa época. No es Balvin el jefe de la oposición, un extraordinario orador del radicalismo. No es Balvin el jefe de la oposición contra el cual tiene que medirse Alberto. Si tiene que medirse con algo, eso es con la pobreza oratoria que tenía un Capitanich o un Aníbal Fernández, que no es para nada un buen orador. Entonces, si medirse con Cristina en ese punto, que es la única que ha tenido cualidades oratorias, me parece insensato. Ahora digo, a 18 meses, un poco más, de andar el gobierno de Alberto Fernández, ¿se le puede atribuir buena parte de sus errores al acoso de su coalición y particularmente del control casi de comisariato de Cristina? Bueno, yo creo que sí quedó algo de tu primera observación sin tomar. Yo creo que la política que Argentina ha tomado en la última semana o en los últimos 15 días respecto a Venezuela, eso es de Cristina. Eso es de Cristina. Cristina quiere ser una líder o lideresa, como se usa decir ahora. Cristina quiere ser una líder ideológica del antiimperialismo y el antinorteamericanismo latinoamericano. Se tiene un proyecto que uno podría decir muy arcaico, era un punto. Claro. Muy arcaico, que no está en otros países, pero en los políticos de otros países, pero quiere ser eso. Y, por tanto, su posición en Venezuela hace que la Argentina esté junto con un grupo de países y es pequeño y de poco peso en la política hemisférica. Alberto se ha visto arrastrado a eso. En un muy mal momento de Venezuela, por otra parte, en un muy mal momento de Maduro en Venezuela. Y yo creo que ahí sí es la incidencia de Cristina, donde ella no ha terminado de destruir cierto tejido mítico, no digo que haya que sacarse, que haya que responsabilizar ese tejido de todo lo que pasa. Ella no ha terminado de destruir cierto tejido mítico que tiene a Cuba, que tiene a Venezuela, que tiene esos países que parecieron tomar y fracasaron un camino antiimperialista autónomo. La impresión que yo tengo, y la lanzo como un borrador para que la veas, es que Alberto tuvo una enorme legitimidad de ejercicio en su presidencia, muy respetado, muy obedecido, si es que se puede decir, en un momento que era de incertidumbre, pero no era de crisis sanitaria tremenda. Y hoy, en el peor momento, es cuando menos autoridad tiene. ¿Sentís esto? Puede ser, puede ser, pero además a lo mejor lo hubiera pasado a cualquiera. Es decir, un presidente con bastante autoridad, pero que en una situación de crisis, esa autoridad que se le atribuía, se le reconocía, y se le reconocía, no alcanza para una situación de crisis. A lo mejor lo hubiera pasado también a otros presidentes. No lo sabemos. Quiero decir, es una hipótesis lo que estoy diciendo. También uno podría decir que no fue un presidente cuyos votos él gobernara ideológica y discursivamente de manera completa. Es decir, los votos venían por Cristina, por un lado, por el aparato del Partido Justicialista que no estaba dispuesto a perder el Ejecutivo. Le gustara o no Fernández. Podía ser Fernández o podía ser vos. Si vos tenías la lapicera del Ejecutivo que hace los ATN, que maneja. O sea que tuvo apoyos que no eran propios. Alberto no tiene nada en el Partido Justicialista. Sí, claro. Nunca, no lo tuvo. No sé si lo está empezando a construir, pero no me parece. Gente que él es muy, muy, muy de confianza, como Cafiero, digamos. De todas maneras, él tampoco tiene nada en el Partido Justicialista. Guzmán no tiene nada en ese partido. Es un ministro de Economía que no tiene en ese partido. Entonces, lo que es su grupo, su grupo de apoyo, de la gente en el cual él confía, no tiene nada en el Partido Justicialista. No estoy criticándolo por eso. En el Partido Justicialista vos tenés que construir durante un plazo, un plazo largo. Tenés que ver cuál es la trama de gobernadores y por debajo de los gobernadores de los intendentes que te van a apoyar es una trama, es una trama, es una trama electoral y es una trama de fuerza territorial. ¿Cómo ves algunos episodios que parecen fuera de sintonía de la realidad? Que es decir, diputados que se aumentan el 40%, después discutamos cuánto ganan. Después discutamos cuánto ganan. Una Fernanda Vallejo que dice ganamos poco con una crisis fenomenal de la Argentina. ¿Qué es eso? ¿Es eso jarasca o hay que verlo como un síntoma de la desconexión de la dirigencia? Yo creo que en el momento en que votan esos aumentos se consideran inimputables. es como un conjunto de personas que dicen esto lo pasamos nos corresponde porque finalmente si comparamos nuestros sueldos con las dietas de lo que gana un amigo demócrata que es diputado en Estados Unidos y me contó nuestros sueldos son bajísimos y hay que ver que en dólares nuestro costo en dólares no es tan diferente del que padres en ciertos estados. Entonces, si tienen ese razonamiento que es un razonamiento falaz, no porque el amigo demócrata no le haya dicho la verdad sobre su sueldo y el costo en dólares sino porque la Argentina no puede financiar no puede pagarse un aparato político de ese costo. Tenemos un costo fenomenal de un aparato político no estoy criticando de un aparato del Estado para nada sino de lo que la política pesa en el costo de la gestión del Estado. Entonces, ese aumento del 40% hubieran podido moderarse es decir, dejémosla pasar. la inflación del año va a ser el 50%. Dejémosla pasar. Dejémosla pasar y si alguno de nosotros tiene que vender el auto que lo venta. Propio de inimputables decías vos. Inimputables se sienten. El problema es que eso que genera una molestia social lógica la angustia propia del virus la desesperación económica yo siento que pareciera como que se va asusando un caldo complicadito. Sí, pero no tengo pronóstico sobre si ese caldo puede llegar a un nivel de ebullición. Mostraba las imágenes de lo que pasó hoy en el centro de Buenos Aires que yo estoy cansada de verlas las veo todos los días no cansadas de verlas por televisión sino como vos sabés mi estudio es muy próximo y yo salgo a mirar eso no sé si estamos cerca de una ebullición lo que sí estoy convencida es que somos un país en crisis y que somos un país muy poco importante en el mundo si eso no puede conducir a una ebullición o no es otra cuestión ampliar eso porque hay una una suerte de soberbia nuestra argentina de somos un país poco importante en el mundo sin duda somos muy poco importantes por supuesto los hermanos españoles cuando viaje un presidente de la república o cuando viaje en delegaciones nos van a recibir fuimos los hijos de España etc se van a comportar con la discreción y la prudencia aunque se comportó Sánchez en esta visita por supuesto pero somos muy poco importantes hemos descendido empezamos en el siglo XX siendo el país 15 del mundo de arriba empezando desde arriba éramos estábamos entre los primeros 15 15 16 17 y terminamos el siglo XX en el lugar inverso somos un país que fracasó frente a ese fracaso general y digo para mí un fracaso muy coyuntural 85.000 fallecidos la economía que los más optimistas dicen va a llevar una década volver al lugar en donde estábamos ¿cómo aplicás el nivel de soberbia de la clase dirigente en general en particular del gobierno y también de la oposición que vuelven al dogma de la grieta somos ellos o somos nosotros son ellos o somos nosotros digo la grieta no permite pensar nada porque si no yo te voy a pensar la política norteamericana en términos de grieta entre republicanos y demócratas se dividen el 90% del electorado o más ¿y qué tengo que pensar esa política en términos de grieta? y lo mismo la política británica la tengo que pensar en términos de grieta no sirve para nada pensar la grieta vecinos del mismo edificio uno vota por A y el otro vota por B y después a la mañana se reúnen para comentar el partido o para comentar la gotera que se abrió en la azotea me parece que el concepto de grieta no alcanza para nada a ver cómo es el tejido social por supuesto acá discutimos peor es probable que discutamos peor que en Estados Unidos es probable que tantas dictaduras militares nos hayan marcado con un estilo público de intervención peor que en otros países pero el concepto de grieta a mí no me sirve para pensar Argentina en absoluto porque no me sirve para pensarla en términos socioculturales que es como vos pensás a una sociedad la grieta es el no pensamiento o sea por definición efectivamente yo digo bueno esto es la grieta y no pienso en términos socioculturales donde la grieta está en diferentes lugares está en todos los pibes menores mayores de 15 años que no están en la enseñanza ahí está la grieta y no sé cómo se va a cruzar esa grieta si quiero hablar de grietas te puedo mencionar de esas grietas que no están en la enseñanza creo que no no tomamos nota del daño que implicó después veamos si había que cerrar o no las escuelas en qué términos en qué el daño que ha provocado el cierre de las escuelas en algunos casos por más de un año sí pero como nota piel página te agrego que esos pibes adolescentes y pre-adolescentes ya no estaban en las escuelas ya no estaban en las escuelas desde hace bastante tiempo es decir ya no completaban la enseñanza secundaria desde hace bastante tiempo es decir ya no completaban 7 más 5 12 años de enseñanza no lo completaban además de eso la pandemia agravó la situación pero creo que la situación viene de atrás yo tiendo a no atribuir todo lo que nos pasa a la pandemia tiendo a no atribuir la pandemia es un momento horrible que en cada país transcurre según las condiciones materiales sociales culturales y políticas de cada país es decir es la misma enfermedad con sus variantes pero en cada país esa enfermedad transcurre en condiciones diferentes y esas condiciones diferentes son económicas culturales políticas y sociales ¿Pasa en otros países del mundo la velocidad del purgatorio de los que fracasan en la política? Esto es hace un año me explico lo que digo hace un año y chirolas se fue un gobierno en la nación y en la provincia que fracasó evidentemente ¿y son esos mismos dirigentes los que pueden llegar a aspirar a hacer la renovación de este gobierno? No sé si pasa en otros países del mundo la verdad que tendríamos que sentarnos vos y yo a mirar sucesiones y sucesiones que se realizaron y aspiraciones a sucesiones que no se realizaron no sé si pasa el fracaso fue muy grande del gobierno anterior encabezado por Macri como para que eso pueda remediarse pero no sé si en otros países eso pasa en los países autoritarios por supuesto los gobiernos quedan pero como en Argentina por suerte después de tantas dictaduras militares tiene alternancia política porque esos son los rasgos que uno debe valorizar en este momento uno no valoriza eso demasiado pero nunca tuvo esta continuidad sin golpes de estado y con alternancia fuiste no la única que lo dijo pero si una de las pocas que reconoció que te habías equivocado con el pronóstico de Cristina porque viste que todos dijimos Cristina fue pero digamos la verdad me equivoqué por lo cual casi que te invito al error de vuelta y si querés lo compartimos te acompaño de la mano ¿Macri fue en la posibilidad de volver a ser presidente? que vos me crees por eso yo te acompaño vos me acompañaste yo te acompaño yo lo que digas te acompaño definitivamente le han surgido algunos competidores que cuyo escenario él puso y este mérito hay que reconocérselo le surgieron competidores pero él fue el que montó el escenario donde esos competidores pudieron desarrollarse y crecer como competidores uno de esos competidores es María Eugenia Vidal sin duda que además carga con mejor dicho no se carga con eso sino tiene las cualidades que hoy están a la orden del día es mujer nada menos nada menos y estuvo en provincia de Buenos Aires no sé si la va a perseguir la maldición provincia de Buenos Aires que es que nunca llegas más arriba que provincia de Buenos Aires por los votos al menos porque Dualde no llegó con los votos es cierto no llegó con los votos pero nunca llegas nunca llegas a ser votado más arriba por eso o sea que Macri lo que uno tiene que reconocerle es que él montó ese escenario donde estaba Santilli muy sensatamente hablando hace unos minutos en este programa y uno no imagina que Santilli solo hubiera llegado a tener este su palabra antes solo hubiera llegado a tener este peso entonces Macri armó ese escenario lo que pasa es que bueno armó un escenario donde él es muy mal actor es rarísimo eso en general los que arman escenarios se reservan para sí mismos un papel que pueden interpretar perfectamente y él armó un escenario en el cual es muy mal actor es muy mal político carece de una serie de cualidades que tiene el político pero ese escenario lo armó y lo desarmó con el fracaso de su gobierno naturalmente no hay que atribuir solo a él sino a los que siguen bailando sobre el escenario totalmente bueno como siempre que leo ah hoy me acordé digo cada vez que viene Beatriz yo me permito que nos sugiere algún libro para un libro nuevo siempre obvio es un libro de Gamerro y se llama el último de los zonas es una novela es una novela yo diría es una novela histórica y social y por el título el último de los zonas te das cuenta que tiene que ver con pueblos originarios y con la relación que blancos y no blancos han tenido en el contexto de esta Argentina que Fernández ha definido mejor no volver a ello totalmente y un clásico me agarró ganas de repetirte un clásico de estos que leíste y releíste que es un lío porque si vuelvo a lo que me gustó mucho o leo nuevo que clásico decís por acá voy argentino lo que quieras hay un escritor que estuvo muy de moda hasta los años 60 y luego la moda lo desalojó fue premio Nobel y es un escritor verdaderamente descomunal un novelista no experimental sino de gran realismo del mejor realismo moderno que es Thomas Mann entonces para empezar Thomas Mann yo diría no las novelas que son muy discursivas pero el volumen de cuentos de Thomas Mann que es de Thomas Mann que es espectacular después tengo otro alemán que que está traducido con un libro que tiene un hermoso título el título es La muerte de Virgilio y el autor es Broch B-R-O-C-H Broch Mann y Gamerro todo por el mismo precio ha hecho tres recomendaciones por el mismo precio pero me vas a comentar con un sándwich de los que estuvieron mínimo te quise te quise convidar al aire no así que ahora siempre lindo verte igualmente un abrazo enorme gracias quedan dos horas y veinte minutos para que se cambie el sistema de restricciones trato de repasarlos provincia Rosario provincia de Buenos Aires a partir de las doce de la noche obviamente el miércoles dijo Axel Kicillof que van a volver las clases presenciales en todos los niveles después de evaluar los últimos dos días de la curva epidemiológica la circulación restringida entre las doce de la noche y las seis de la mañana estaban hablando ahora en provincia si en vez de las doce de la noche iba a ser a las veintitrés pero lo más probable es que sea finalmente a las doce de la noche gastronomía hasta las veintitrés al aire libre y también con el aforo en el interior del treinta por ciento actividades deportivas hasta diez personas al aire libre todos los comercios esenciales pueden funcionar hasta la noche incluida bien a partir de la medianoche de hoy ciudad de buenos aires nacho bueno la circulación comienza a ser de cero a seis de la mañana está restringida desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche vas a poder circular libremente no te van a poder decir nada no te van a poder pedir permiso esencial ni nada vas a poder circular lo que tiene que ver con la gastronomía Luis va a empezar a ser por ahora como provincia era con aforo ciudad va a ser por ahora al aire libre hasta las veintitrés va a haber una hora en la que vas a tener tiempo de regresar a tu casa si sos empleado gastronómico o si vas a un restaurante o un bar vas a tener ese tiempo para volver a tu domicilio los shoppings que pasa con los shoppings este es un tema muy importante es muy importante porque involucra a muchos trabajadores que hace mucho tiempo no van a sus trabajos y a muchos comercios a partir del día lunes una persona cada quince metros cuadrados va a ser con aforo cuando vos ingreses te va a sonar un timbre en el shopping va a cambiar el numerito y vas a ver que vas a estar vos adentro y vas a seguir sumando obviamente depende de la cantidad de metros cuadrados encuentros sociales al aire libre hasta diez personas en espacios abiertos por ahora no podés ir a la casa de nadie de amigo no podés reunirte a puertas cerradas sigue al aire libre y por supuesto las clases presenciales ya venían siendo para primaria y para secundaria primero y segundo año presenciales ahora recupera todo secundario la bimodalidad y un dato más para tener en cuenta Martín que tiene que ver con qué cosa con una causa judicial en la que hay una asociación que nuclea bares restaurantes y hoteles que está pidiendo que los locales gastronómicos estén abiertos sin límite de horario el gobierno nacional justificó las restricciones en ese expediente dijo que las limitaciones que están hasta ahora tienen que ver con una medida sanitaria en el marco de la pandemia por el coronavirus y que no es una decisión arbitraria como la asociación de hoteles restaurantes confiterías y cafés están planteando la causa la tiene un juez federal tiene que tomar la decisión en los próximos días si hace lugar a una medida cautelar para que no haya ninguna restricción horaria o si mantienen las nuevas medidas que se anunciaron hoy de 0 a 10 ¿cuántos están de angustiados perturbados modificados por las restricciones de la pandemia? no, 10 10, ¿no? 10, ¿no? 3 que no porta más bueno, por eso la verdad que siempre es un gusto charlar con él y hablar un poco de esto porque digo es 15 meses que llevamos te hablando del licenciado Gabriel Rolón Gabriel, buenas noches ¿cómo estás? hola Luis ¿cómo estás? bien ¿cómo andas amigo? intentaba intentaba que mis compañeros me acompañaran para presentar la nota pero no no me tiraron ni siquiera un centro nada no quiero hablar más con ninguno de ustedes tres no quiero hablar con ninguno de ustedes no, pero digo en el consultorio y de lo que ves la perturbación vos me dirás si es angustia si es estrés si es todo junto ¿qué es lo que se ve? Gabriel exactamente eso déjame que salude a Rosario, Nacho, Martín y te respondo eso se ve todo eso que nombrás en el estrés se ve la angustia se ve la incertidumbre la tristeza a veces el dolor porque esta es una situación muy particular Luis hablamos del estrés ¿no? el estrés es un mecanismo psíquico que está allí para ayudarnos a entrar en un estado de mucha tensión psíquica y física para responder ante una situación límite quiero decir por lo general si hay un accidente el que se estresa más rápido es el que se salva el que tiene más posibilidad de salvarse digo ¿por qué? porque reacciona más rápido porque salta no sé si el accidente de tren salta más rápidamente que los demás que se quedan un poco paralizados es decir el estrés te pone en un estado de mucha tensión física y psicológica para responder ahora esto que está allí para ayudarnos en ciertas situaciones de la vida cuando vos lo sostenés durante demasiado tiempo termina siendo desgastante o sea no hay cuerpo ni hay psiquis que pueda resistir semejante grado de tensión durante tanto tiempo es útil por un ratito después se vuelve patológico y esto lo estamos teniendo desde hace mucho tiempo la angustia es un sentimiento una especie de dolor anticipatorio angustia es esa emoción que te invade cuando vos temés que ocurra algo malo o sea tener la impresión si tenés un familiar internado y vas a recibir el informe en terapia intensiva hasta que sale el médico estás angustiado temés la noticia que te van a dar es anticipatorio el dolor es lo que ocurre después cuando la noticia ya te la dieron y fue mala bueno en este momento estamos estresados angustiados porque tenemos incertidumbre de lo que va a pasar tenemos miedo por lo que puede pasar y estamos doloridos porque ya han pasado muchas cosas porque todos hemos perdido algo porque quien más quien menos desde abrazos encuentros sueños dinero trabajo familiares todos en esa gama hemos perdido algo entonces estamos en ese momento conflictivo de la emoción donde el estrés nos agotó donde la angustia sigue permanente porque todavía el tema no ha terminado y estamos inciertos de cuánto más podemos perder y donde el dolor por lo perdido se ha hecho carne en nosotros o sea junta estas tres cosas y vas a tener en cuenta la situación en la que estamos ahora digo pongo un ejemplo bien particular para saber si se puede relacionar con la pandemia las restricciones y ver si esto se extiende a otros fenómenos sociales hoy leía que por primera vez en la capital federal hay muchos más divorcios que casamientos es una muestra de eclosión de relaciones personales esto o no no hay que no hay que tomarlo como tal no sé me parece un poco caprichoso eso Luis mira una vez decía en chiste un comentario que más o menos el 80% de la gente que muere alguna vez se casó con lo cual el matrimonio sería es causa de mortalidad no lo que pasa es que el 80% de la gente alguna vez se ha casado entonces yo creo que hay que tener cuidado con cómo se extrapolan estos datos probablemente puede ser que hayan aumentado los divorcios han sido situaciones muy conflictivas para las parejas de mucha tensión pero creo que a lo mejor muchas personas han decidido no casarse porque en medio de lo que está pasando prefieren casarse el año que viene o en el verano a ver si pueden festejar si se pueden ir de luna de miel si pueden hacer una reunión lo que sí queda claro es que me parece que no es un momento fácil para tener planes agradables se complica en una situación como esta jugar los deseos este es el punto que a mí más me preocupa vos sabés que como vos creo que el deseo es fundamental en la vida del sujeto humano es trascendente es aquello que lo moviliza que le da un porqué a su existencia tener un deseo que lo empuja a ir en busca de algún sueño de algún proyecto y cuando vos estás en una situación como esta y la verdad es que te sentís muy solo para proyectar y para soñar y para desear a lo sumo tenés deseos compartidos de a poquitos y después ya este deseo de mira vamos a hacer una fiesta nos vamos a encontrar me voy a casar y van a venir todos y la abuela y esto y aquello bueno esto no es posible entonces son momentos de desafíos para deseos personales o para deseos de grupos muy pequeños quiero decir de una pareja de una familia en su seno íntimo es difícil compartir deseos con muchos en un momento donde no nos podemos ni siquiera ver más de 10 personas que este ha sido un tema que hemos discutido aquí en el programa particularmente con Nacho tenemos miradas distintas o no sé pero en aquel momento teníamos miradas distintas que son los benditos temas de las fiestas clandestinas o de los encuentros cuando todo el mundo dice no te encuentro todos sabemos que es una reunión social un gran canal de contagio y todo esto y sin embargo ocurren en Córdoba este fin de semana 650 acá en la capital el que decide a pesar de todo esto ir ¿qué le pasa? eso intentar saciar la angustia de no poder verse expulsión de muerte como dicen ustedes los psicoanalistas ¿qué es eso? a veces expulsión de muerte es decir a veces es a veces es negación la negación es un mecanismo de defensa vos decís no es para tanto una gripeciña como decía Bolsonaro no lo va a pasar más que una gripe porque a lo mejor conociste a alguien que no la pasó tan mal y te aferrás de ese y no del montón de los miles que la pasaron muy mal o de los que han muerto entonces decís bueno no va a ser para tanto no me va a agarrar y si me agarras yo estoy sano soy joven negás el peligro como una manera de defenderte ante la amenaza entonces vas otra cosa puede ser esto que vos decís un impulso que inconscientemente te lleva a ponerte en riesgo como esa persona que va por la ciudad a 180 kilómetros por hora y cruza los semáforos en rojo es esto que te impulsa a poner tu vida en riesgo o sea realmente una pulsión destructiva que te habita y también a veces puede ser y esto no lo justifica producto de alguien que ya no puede controlar su ansiedad vos sabés que una fiesta una reunión un encuentro un momento divertido distiende disminuye el nivel de la ansiedad psíquica ¿sí? ¿por qué? porque nuestra cabeza puede nuestra psiqui puede soportar solo un límite de ansiedad cuando pasa de cierto límite de ansiedad digamos la ansiedad es necesaria en un grado ansiedad cero no tenés deseo estás tirado a la cama estás depresivo la ansiedad cuando pasa cierto límite y se desmesura empieza a ser peligrosa y la psiqui se intenta bajarla como puede ¿sí? es una tensión insoportable intenta bajarla algunos hacen deporte no sé hacen el amor con su pareja salen a caminar tocan la guitarra ven una película una serie se distienden no sé lo que fuere cocinan uno busca alguna actividad placentera para disminuir el nivel de tensión hay ciertas personas que al no poder manejar bien esto corren el riesgo de ponerse en peligro digo alguien que se enoja y le pega una piña a la puerta en una situación digamos no pandémica está demostrando que no puede canalizar su ansiedad y que opta por un mecanismo destructivo no es extraño que una persona que se maneja así en situaciones como esta genere o vaya una fiesta clandestina y nunca hay una cierta rebeldía eso dejaron para los adolescentes o para los inmaduros porque me decía alguien lo otra vez yo soy un adolescente tardío tiene 45 años digo no sos un adolescente tardío sos un inmaduro las personas con eso hacen esto dejame invitar a la gente a cuatro encuentros magistrales que se vienen ahora y contame de qué se trata bueno hemos iniciado a partir del sábado pasado estos cuatro encuentros junto a Bernabé Tolosa vamos a charlar sobre el amor la palabra la muerte y la soledad ya hemos el sábado pasado hecho el encuentro sobre el amor y mañana sábado vamos a juntarnos para hablar de la palabra es algo muy importante ¿no? vos sabés que decía Wim Hennstein él decía los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje ¿y cómo hago si quiero estar en este encuentro mañana sobre la palabra? entrás a plateanet.com y ahí sacás el link de tu acceso el código de tu acceso y allí nos encontraremos a las 10 de la noche plateanet.com pongo rolón en el buscador de arriba coso y me aparecen estos cuatro encuentros magistrales y a los que no lo hagan le van a pasar cosas muy feas no te mando un abrazo y gracias como siempre Gabriel gracias a vos Luis saludos a todos por ahí dale pausa chau ¿qué pasa el 22 de junio Angulo? el 22 de junio se cumplen 35 años del gol de Diego Maradona a los ingleses en el Mundial de México 86 y por ese motivo la asociación del fútbol argentino la AFA está convocando a que ese día a las 4 de la tarde con 9 minutos que fue el momento en el que Diego hizo el gol todos en el lugar en el que estemos gritemos el gol ¿a qué hora? ¿qué tiene que hacer usted? 16 y 9 de la tarde yo si a las 4 y 10 no llegué que arranquen nomás ¿qué es esto? ¿podemos gritar el de la mano también? también el de la mano el barriete cómico la mano de Diego el de la mano la AFA con la corrupción que tiene hace recontrajuego pero ¿qué es esto? es una iniciativa de la AFA porque se cumplen 35 años del gol entonces quieren homenajear a Maradona con que todos nos están invitando a todos a gritar el gol yo lo voy a gritar yo lo grito sí hay que gritar ¿a qué hora es esto? 16.09 si yo a las 10 no llegué vaya para adelante será un placer haber trabajado esta semana con ustedes soy Luis Novaresio nos vemos el lunes que viene esto es dicho esto se quedan con el maestro Rolando Graña aquí en A24 A24